¿Ya está? Ya está. Estamos en el aire. Bueno. Hola a todas, todos. Bueno, bienvenidos porque Kimberly estuvo, Silvana estuvo. Francisco estuvo también. Les voy a decir la idea de cómo voy a dar esta clase, porque considero que hubo mucha deserción en la clase anterior. No sé, algo se desajustó, algo se desajustó porque tenía muy preparada clase y creo que el tema es sencillo, relativamente sencillo. El tema, por lo menos yo lo veo mucho más sencillo a Shaikh que las cosas que se vieron en el taller anterior de Marx y de Sraffa, o de Suiz y de Sraffa. Bueno, voy a tratar de ir compactando la clase. Voy a aprovechar para recapitular algunas cosas, pero lo primero que quiero decir es que desde mi punto de vista la versión que sacó hace cinco años Shaikh de macroeconomía es poco más o menos, poco más o menos, y salvo que alguien me diga lo contrario, la única versión de macroeconomía en Marx. Esa es mi visión. Yo, bueno, conozco unos cuantos autores, conozco autores de, digamos, de la talla de Shaikh. Uno de ellos podría ser el dúo Dumenil-Levy y el otro Duncan Fowley, que es colega suyo en la misma universidad de New School University. Bueno, ni Dumenil-Levy ni Fowley tienen una una presentación de la macro como lo hace Shaikh, de la macro marxista. De la macro marxista. Yo he leído bien esos autores, Dumenil-Levy tienen un trabajo del año 93, otro del 96, otro del 99, pero desde mi punto de vista no no arrancan con lo que la macroeconomía post-keynesiana sí arranca, que es cómo se mueven los salarios, cómo se mueve la ganancia, por un lado, cómo se mueve el producto, el empleo, la inversión por el otro lado y cómo interactuar entre sí. Eso, a mi ver, únicamente lo hace Shaikh y lo hace en el capítulo que les estoy mostrando. Bueno, para mí ahí radica la importancia central de Shaikh. Si uno quiere ver macroeconomía tiene que ver estas cuestiones. Shaikh es muy explícito en el sentido de identificar la entidad de la macroeconomía, es decir, de la forma de ver la economía en el corto plazo tal como lo plantea Keynes en el año 36. Eso genera una nueva forma de ver la disciplina, más allá de su vinculación con el largo plazo. Por supuesto, Shaikh es un autor que vincula el corto con el largo plazo. Lo hace además en forma muy buena y en forma muy original. Eso es otra cuestión que yo traté de enfatizar en la clase anterior. Pero reitero, yo eso incluso lo escribía en cuadernos de economía crítica. Para mí no, si se quiere ver un curso de macroeconomía marxista, bueno, podrá haber gente que busque Hilferding, que busque Suisi, pero yo creo que el único trabajo de macroeconomía marxista que existe es el de Shaikh, que es un trabajo incompleto, es un trabajo es incompleto porque no pone el sector externo y yo creo que el sector externo es una cosa importante. Es decir, Shaikh pone a la usanza de los keynesianos, es decir, de Lavois y de Heinz, que para mí son los macroeconomistas más importantes, pone los tres balances, pone el balance de ahorro e inversión, pone el balance fiscal y el balance externo. Es decir, ponen, el propio Shaikh también pone el sector externo, pero el sector externo son las exportaciones y las importaciones. Shaikh hace un capítulo importantísimo sobre el tipo de cambio como precio de producción, es decir, la visión marxista del tipo de cambio como centro de gravitación, pero no considera el tipo de cambio, digamos, lo que está en las pantallas de Bloomberg, lo que está en las pantallas de cualquier página financiera o diario financiero, y cómo se forma eso, cómo se forma el tipo de cambio. Bueno, y cuál es la influencia del sector financiero sobre el tipo de cambio. Eso para la Argentina obviamente es central, para América Latina también es central. Hay un macroeconomista que lo hace, un macroeconomista crítico, que es Lance Taylor, Lance Taylor sí lo hace, no lo hacen, no lo hace, digamos, la guardia más tradicional del pensamiento caliquiano como Hein y como la guardia más ortodoxa, no tradicional, más ortodoxa en el sentido de apegarse más. Bueno, esa es una falla de Shaikh, de toda la producción teórica de Shaikh, y también es una falla de Fouley y de Duhemey no consideran, repito, igual que los keynesianos y los kaleckianos que he mencionado. Creo que la producción kaleckiana y post-keynesiana es muy vasta, entonces es posible que ahí se encuentren autores con esa perspectiva, pero digamos, los más importantes, aquellos que dicen la demanda agregada arrastra a la oferta agregada y nosotros estamos en condiciones de mostrar cómo la economía con políticas exógenas está en condiciones de crecer permanentemente en el corto y en el largo plazo, que son Jaim y que son Lavois, no ponen en el sector externo tampoco. Incluso Lavois tiene en el 2014 la publicación de su trabajo más importante, Foundation of Post-Keynesian Economics, donde no agrega una cosa sobre la esterilización de la moneda en el cual Lavois es un clásico, pero tiene un aporte muy importante, aunque cuestionable, pero no hay nada. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, si yo les presento el ciclo, si les presento el corto plazo, digamos, esa es la usanza con que Marx aborda muchas cosas. El corto plazo, la falta de equilibrio entre oferta y demanda en el corto plazo, y como eso se transmite a periodos posteriores. Incluso lo podríamos ver sin la necesidad de apelar al concepto de ciclos, simplemente como lo ve Keynes. Un concepto de corto plazo, bueno, eso en Marx no se despeja en el corto plazo, y ese es el fundamento del ciclo económico. Excesos de demanda positivos y negativos. En su libro lo coloca ahí, lo coloca al lado de otras cosas, pero está claro que la característica del capitalismo, del funcionamiento como el propio Marx lo llama anártico de las fuerzas del mercado tiene que ver con eso, con que hay sobrante o hay faltante en los mercados en el corto plazo. Bueno, y la segunda característica que a mí me parece importante, sobre la cual no voy a abundar, es que bueno, Marx, Marx dice que no hay crisis permanente, eso también lo pone muy bien Tapia, que es un autor que recomiendo, yo no coincido completamente con José Tapia, pero es un autor que recomiendo mucho, también se presenta como un autor muy antijaíc, haciendo algunas críticas que creo que son secundarias, pero creo que es muy importante que está en la bibliografía y da esta visión, da esta visión y Tapia para mí tiene la característica de que él sigue los ciclos del Organismo Nacional de Investigación Económica Estadounidense, es decir, él toma esos ciclos, tiene alguna diferencia, pero es una diferencia importante, diciendo que los ciclos son de corto plazo, que los, bueno, por supuesto, se distancia tremendamente de esas cosas a la Trotsky del ciclo de Kondratiev o de Mandel, de ciclos de 30 años, y señala que, por supuesto, nadie puede ver el capitalismo como una situación en que permanentemente está en estancamiento. Lo de Tapia es muy interesante. Y Tapia, ah, Tapia tiene otra cosa buena para mí, que es la oposición entre Marx y Keynes y Kalecki en torno a las ganancias. Yo no veo en Tapia el afán de ir contra Keynes y Kalecki. Incluso este ya está ahí que en muchos aspectos es Kaleckiano, ¿no? Pero para mí sí hay una cierta una cierta yo me acerco a la visión de Tapia en el sentido de que Kalecki y Keynes, pero sobre todo Kalecki y los post-evinesianos hacen hincapié excesivamente en la demanda. En la demanda agregada y sobre todo en la capacidad que tiene la demanda agregada, que eso es la Weihain, nuevamente, la Weihain de arrastrar a la oferta agregada. Y eso es una cosa que hay muchos post-evinesianos muy importantes como Seterfield, que es el actual titular de Macro en la New School University, Paley, que es un autor con el cual yo he trabajado mucho con cuyos materiales post-evinesianos yo he trabajado mucho, y Dut, Dut es un que dicen que hay que tomar en cuenta la oferta, bueno, y tomar en cuenta la oferta son las dificultades de la oferta, que son una de las cosas con las que yo voy a seguir en esta clase, las dificultades de la oferta son que en determinado momento en el corto plazo la tasa de ganancia falla, bueno, y en Shaik y para mí en Marx la tasa de ganancia falla por la suba del costo laboral unitario y para mí eso es una cosa muy concreta, por supuesto que yo estoy en favor de los salarios y creo que los salarios son un componente de la demanda, pero tal como uno ve, eso lo pone muy bien Lance Taylor en un artículo de este año, la lucha entre el capital y el trabajo en Estados Unidos, porque que uno hable, qué sé yo, de Bolivia o que hable de Perú o que hable de Italia, de Grecia, de la lucha entre el capital y el trabajo, hay una ofensiva permanente del capital contra el trabajo por los salarios, por salarios excesivamente altos en el sentido de que obstruyen la producción. Yo creo que este año, no sé si este año o el año pasado fue lo de Walmart. Bueno, Walmart es una especie de Gengis Canning en el capitalismo norteamericano, pero es un actor muy importante Walmart, está en el comercio, es el número uno del comercio, es una grasa de las empresas capitalistas en los una de las transnacionales más importantes y bueno, no hay sindicatos para Walmart, para Walmart no puede haber sindicatos, no puede haber sino trabajadores precarizados, hay cálculos de lo que significa tener varias plantas de Walmart en un estado norteamericano, en cada estado norteamericano, qué significa eso en reducción del salario promedio por ejemplo de los empleados de comercio, de cobertura de salud de empleados de comercio, donde está Walmart ocurren esas cosas. Bueno, eso para mí es un indicador de la importancia que tiene la lucha del capital por reducir en la jornada de trabajo perdón, por enfrentar las pretensiones de los trabajadores y por la competencia intercapitalista, porque Walmart también tiene grandes competidores en los cuales hay sindicatos en Estados Unidos. bueno, esa es una para mí Goodwin es importante en el sentido que hay un ejército industrial de reserva y cuando el ejército se achica salen, saltan los salarios, esa es la visión que tiene Shaikh, yo creo que es la visión que tiene Fowler y también que tiene Marx porque yo leo Marx y para mí lo que él destaca bien es esa visión de la masa de trabajadores y puede haber otros factores que tiendan a reducir el markup, la tasa de ganancia en economías grandes como son las materias primas, Sherman, Howard Sherman es un especialista en ciclo y ve estas cosas bueno en general los teóricos marxistas no lo destacan el segundo punto es el punto financiero que bueno como se ha visto después del 2008 es difícil controlar las finanzas es difícil controlar las finanzas por ejemplo como lo pensaba la BOA la BOA eso en el libro del 2014 tiene una cierta reconsideración de su visión sobre la tasa de interés sobre el crédito y yo creo que para muchos post keynesianos el 2008 significa una reconsideración de lo que es Minsky porque Minsky para mucha gente era un escritor de los años 60 o 70 que tenía en la cabeza la oferta exógena de dinero eso para mí porque Minsky ve Minsky enseña con su libro Can't Happen Again pensando en el año 29 que el sistema monetario y crediticio en los Estados Unidos tiene muchos elementos endógenos y que la tasa de interés es endógena que hay sectores fuera del mercado bancario y de la Reserva Federal que actúan con con notable eficacia para subir o bajar la tasa de interés de mercado con independencia de la situación del Banco Central bueno eso se ha demostrado hoy es más patente más patente que nunca ¿no? la endogeneidad del sistema del sistema financiero incluso como el Banco Central ganó un protagonismo inmenso en el 2008 2009 2010 y como en este momento bueno el Banco Central me refiero a la Reserva Federal y a todos ¿no? no pueden domar las finanzas no pueden domar las finanzas este y el tercer punto es la inflación esos son los tres puntos importantes que en Shaik cortan el ciclo bueno reitero lo de tasa de ganancia reitero que yo me basé mucho en Tapia más que en Shaik para ver tasa de ganancia hay estudios muy importantes yo he visto una valoración muy alta del trabajo sobre tasa de ganancia de Smith y Bukowski que está en el libro en el mismo libro donde aparece Tapia yo lo leí es es muy importante ustedes saben que yo en esto también quisiera hacer una aclaración porque en el marxismo Marx dice que bueno la la tendencia descendente de la tasa de ganancia es una ley es una ley muy importante y cuando Marx habla de la tendencia descendente de la tasa de ganancia quiere decir que se va para abajo la tasa de ganancia bueno eso es un marco estructural en un marco de largo plazo yo no he tocado ese tema yo no veo que haya discrepancias en eso en las mediciones estadísticas bueno y mediciones estadísticas ustedes tienen en el libro de Shaikh hay una la de Smith y Budkovsky que es muy original me parece muy buena la de Dumenil-Levy sobre la crisis del neoliberalismo hay ¿no? ahora si uno estudia macro si uno estudia al corto plazo bueno lo que uno está estudiando es sí la tasa de ganancia no tendencial sino sobre todo la tasa de ganancia cíclica la tasa de ganancia cíclica es muy importante incluso puede haber momentos ellos por ejemplo están Budkovsky Smith y Budkovsky también en Shaikh porque yo creo que Shaikh me parece que tiene una cierta visión optimista de la tasa de ganancia en el siglo XXI pero con esto le quiero decir que la tasa de ganancia puede ser que suba la tasa tendencial hay factores contrarrestantes puede ser que suba eso también lo pone Smith y Budkovsky dicen que las ganancias financieras fueron tremendas en los primeros 15 o 20 años de este siglo y eso hace que la tasa medida de ganancia sea muy alta pero tomando en cuenta eso bueno noto yo no estoy para hablar de la tasa de ganancia de esa tendencia decreciente no digamos no me voy a ocupar porque eso hace largo plazo de manera que si tenemos que ver el ciclo como lo hace Shaik bueno por supuesto Shaik no habla en ese capítulo de la tendencia descendente de la tasa de ganancia lo que uno ve es la tasa en el ciclo y la tasa del ciclo es una cuestión muy clásica no es cierto es una cuestión incluso como creo que es como la de Keynes en el sentido de que cuando el ciclo va para arriba la tasa sube y cuando el ciclo empieza a a retroceder la tasa baja y bueno lo mismo que TAPIA el ciclo norteamericano es un ciclo de alza y baja y ahí la tasa de ganancia acompaña ese movimiento cíclico bueno voy a replantear lo que yo hice en forma rápida lo que yo hice la clase pasada en el siguiente sentido Shaik estudia la demanda estudia la oferta esto que yo les he venido hablando tiene que ver con la oferta porque tiene que ver básicamente con los costos del capitalista los cortos de corto plazo sobre todo el costo laboral unitario y otros costos en la medida también que Shaik pone que la tasa de ganancia es la tasa neta de ganancia bueno Shaik está tomando en cuenta el sector crediticio si la tasa de interés es alta eso va a reducir la tasa neta de ganancia de manera que él al sector financiero lo pone de esa manera me parece que lo pone acertadamente no abunda Shaik en el tema financiero en el ciclo y en la deuda como límite a pesar de su primer trabajo que yo lo he dado mucho en la UBA su primer trabajo sobre el ciclo es la tasa de ganancia como impulsor y la deuda como amortiguador del ciclo ni entonces ni ahora habla mucho sobre las crisis las crisis financieras hace referencia a Minsk y a otros autores pero le da una importancia en el sentido que el capitalista lo primero que toma en cuenta cuando ve la masa líquida de ganancias es apartar los intereses que tiene que pagar al banco para obtener su tasa neta bueno desde el punto de vista de la demanda yo dije dos cosas digamos que me parecen importantes primero que en el capitalismo hay políticas exógenas en todos políticas de estímulo en todos incluso gobiernos conservadores gobiernos por ejemplo Trump hizo políticas exógenas de impulso de demanda sobre todo en la construcción y la obra pública o en el gasto digamos el gasto estatal hay otros bueno si por supuesto uno lo lo compara no digo con Roosevelt porque Roosevelt era un un tipo que estaba afrontando la crisis más grande que tuvo el capitalismo pero si uno lo compara por ejemplo con Truman con Eisenhower con Lyndon Johnson sí son gobiernos que impulsan la demanda Lyndon Johnson yo creo que es primero que tenía la guerra de Vietnam y segundo que hizo una política así que él llamaba The Great Society ¿no? una política primero de con respecto a las minorías raciales y después a la pobreza era un tipo keynesiano digamos y lo que dice Shahid es que bueno cuando el ciclo es muy alto la demanda tiene un vigor muy grande la demanda endógenamente funciona porque hay eh demanda de las fábricas para producir eso es básicamente la demanda y demanda de consumo también el consumo sube cuando el ciclo está en alza pero sobre todo en materiales de producción bueno de inversión ahora siempre hay políticas de demanda que eso yo lo este bueno no me canso de de plantearlo porque si el incremento del producto o el incremento bueno es lo mismo ¿no? a veces acá este le pone un subíndice distinto pero la rentabilidad está dada por eso está dada por la tasa de ganancia y también por las políticas exógenas las políticas exógenas impulsan la demanda entonces si impulsan la demanda por la reducción del ejército industrial de reservas pueden hacer caer esta tasa esta tasa la tasa de ganancia sin embargo la rentabilidad que va a recibir el capitalista por la mayor producción neta es decir acumulando los dos efectos acumulando el efecto del aumento del producto y de una eventual reducción de la tasa de ganancia tiene que ser positivo para que aumente la producción va a ser positivo y con eso aumenta el producto y aumenta el stock de capital bueno ahí yo no no he leído críticas no han aparecido críticas importantes han aparecido una crítica la relevante ¿no? un trabajo de una italiana Stiratti una Raffiana con otro autor que creo que se llama Pariboni que critican en Marx la influencia del ejército industrial de reserva es una crítica empírica y bueno no son esrafianos son cagnesianos dicho respetuosamente ellos tienen la línea de Garegnani pero es una cosa empírica ahora yo no he leído un cuestionamiento a esto porque eso se sale de la presentación clásica marxista la aceptarían Dumenil Levy Fowler y muchos otros autores pero ahí en yaí está diciendo que la intervención estatal aumenta el producto y aumenta la acumulación la inversión a mí me parece que bueno nadie lo dijo a eso que yo sepa nadie lo dijo no hablemos de Harvey que es un hombre más apegado al capital y que no ve las cosas del siglo XX ni del siglo XXI pero ahí hay una cosa novedosa en yaí que para mí es importante con la cual yo coincido bueno eso haber teorizado en este punto no quiere decir que yaí esté diciendo que el capitalismo es un sistema que no está inducido internamente o que está manejado por la demanda no no está diciendo que existe eso y él trata de estilizarlo de estudiarlo y de ver cuáles son sus consecuencias y bueno yo siempre he visto que las economías crecen crecen con caída la tasa de ganancias y digamos que esas políticas también influyen sobre el largo plazo influyen sobre el largo plazo digamos sería esto lo que el núcleo de SAIC esto sería el núcleo que el gobierno hace política fiscal hace política monetaria bueno para mí hace política cambiaria en la mayoría de los países del mundo incluso en Estados Unidos incluso en Estados Unidos eso también yo se lo he leído a Lance Taylor y Barbosa Filio que el gobierno norteamericano a pesar de las dificultades que tiene como gran deudor y como este país con déficit presupuestario juega al dólar fuerte juega a mantener un dólar fuerte entonces cuando en la medida que juega a eso a la apreciación a la apreciación eso bueno posibilita un crecimiento del mercado interno de la demanda interna en la medida en que es un país abierto a las importaciones y los salarios los salarios y puede ser una parte de las ganancias se robustecen cuando hay apreciación cambiaria bueno que es lo que quiere hacer ahora el gobierno en el corto plazo el gobierno en el corto plazo lo que lo que está haciendo es apreciar la moneda es decir impedir que se devalúe la moneda oficial el dólar oficial sí 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 el tipo de cambio oficial para que la gente pueda comprar alimentos una mayor cantidad de alimentos entonces esas políticas están influyen y ya ahí las toma en cuenta bueno cuando son expansivas para ya ahí inevitablemente tiende a aumentar el salario real a pesar de walmart a pesar de la lucha o mejor dicho walmart y todos los capitalistas luchan contra eso luchan contra eso por ejemplo estuvimos hablando yo estuve hablando de la lucha sindical en Estados Unidos en Estados Unidos salvo en comercio y en hoteles no hay sindicatos en el sector privado los sindicatos son estatales maestros digamos a eso llegó el poder la ofensiva del capital sobre todo en los años 60 70 con el neoliberalismo ¿no? pero ese es un punto importante el ciclo hace tiene ese efecto y bueno la firma capitalista bueno la firma capitalista no es walmart la firma capitalista son todas las firmas que están en Estados Unidos tratan de reaccionar frente a eso reaccionan tienen que reaccionar frente a eso y la reacción es mejorar su productividad de corto plazo una productividad de corto plazo es decir no van a ser inversión no mejorar la productividad de corto plazo y eso es intensificar los ritmos de trabajo que para comer un sándwich al mediodía en vez de una hora hay que hacer media hora ponerse la camiseta de la empresa para que los resultados sean mejores eso es lo que se le pide al trabajador yo no voy a volver con algunas ecuaciones no voy a volver de todas maneras por la forma en que quiero conducir la clase bueno yo tengo un texto y en ese texto pongo algunas ecuaciones sí para aquel que quiera estudiar Marx o que quiera estudiar macroeconomía marxista no va a tener más remedio que ir a Yair o salvo que encuentre otra cosa sí y ahí Yair se mueve con ecuaciones pero yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente yo les dije que salarios sobre el PBI la visión de Yair es bueno salario por supuesto sobre el PBI es el valor agregado o salarios sobre bueno el valor agregado es el valor agregado en Marx ¿no? únicamente por el trabajador productivo no hay otra el capitalista no hace un valor agregado por ser capitalista a lo mejor se arremanga un poco una carretilla bueno eso es cosa entonces esto es sobre producto del trabajo bueno y esto es salarios sobre la productividad del trabajo es lo mismo producto del trabajo productividad del trabajo bueno entonces si yo estoy midiendo esto simplemente les voy a hacer esto ¿no? salarios sobre productividad del trabajo esto a nivel de la firma o de la economía esto bueno yo lo llamé así y lo llamé así WR sobre IR si en la economía en una economía socialista todo el producto del trabajo esto sería igual a uno los salarios serían igual al producto del trabajo porque no habría capitalista no habría un capitalista sin embargo en las economías actuales esto no es así una el producto del trabajo es esto más las ganancias bueno entonces si yo hago este cociente participación de las ganancias en el producto y lo contrario sería la participación de las ganancias en el producto que es un concepto que no no lo voy a usar ¿no? bueno pero lo importante lo importante es lo siguiente que un incremento de la participación de los salarios en el producto hago una una resta directamente lo paso como derivada logarítmica sería esto menos la productividad entonces el aumento de la participación del salario en el ingreso ya no es el aumento del salario real sino el aumento de la participación del salario en el ingreso es la diferencia entre el aumento del salario real y el aumento de la productividad bueno simplemente les muestro eso y eso es importante por lo siguiente porque en el ciclo capitalista el salario puede aumentar y eso no va a afectar las ganancias si aumenta el salario no afecta las ganancias en la medida en que el aumento del salario real no supere el aumento de la productividad no supere el aumento de la productividad por supuesto que en las fases ascendentes del ciclo puede haber aumento de la productividad pero Goodwin y Marx dicen que aumenta esto aumenta la participación en las ganancias entonces por esa razón es que la suba del salario de acuerdo a la teoría del ejército industrial de reserva hace que caiga R hace que caiga R bueno y eso es una cosa que afecta que afecta al capital bueno insisto habría que ver cómo se compone esto una baja de la tasa de ganancia habría que ver cuál es la intensidad de esa baja por otra parte cuando uno estudia el ciclo bueno hay una tasa normal de ganancia que sería la la que se corresponde con el producto con un producto más o menos normal y hay una tasa cíclica de ganancia que es la que se corresponde con un producto recalentado en cuyo caso los capitalistas están en condiciones de mejorar su situación de mejorar su situación en el sentido de que bueno si hablo de tasa de ganancia estoy refiriéndome al stock fijo del capital eso quiere decir que si el stock fijo del capital es constante en el corto plazo cuanto más vigoroso sea el ciclo mayor va a ser la tasa corriente de ganancia y probablemente la tasa esperada de ganancia que son dos elementos importantes bueno eso juega con políticas expansivas transitorias y con políticas expansivas permanentes que eso para mí es un es un gran acierto de de ya esa situación porque yo les había puesto el ejemplo de que las políticas transitorias pueden tener a lo mejor un plazo de tres años o pueden tener un plazo mayor de seis años seis de nueve este tipo como Lyndon Johnson bueno por lo menos seis en otras condiciones del capitalismo bueno si las políticas son de corto plazo ahí suben los salarios se expande el producto y habría que ver si eso es suficiente para que se pongan en marcha nuevos proyectos de inversión ¿no? ya hay que en muchas partes dice que sí que todo este todo aumento del ciclo todo aumento de épsilon digamos del estímulo estatal que tiene que se verifique en un aumento del ciclo implica que puede aumentar la inversión va a ser en forma moderada si esa política de estímulo son tres años ahora si son seis años si son más ahí la inversión aumenta ahí tenemos una economía digamos viento en popa una economía viento en popa una economía viento en popa es una economía con salarios más altos y con tasa de ganancia más baja con políticas exógenas recuerden porque ahí está interviniendo la política estatal que puede ser para la inversión puede ser para el gasto público si el ciclo es puramente endógeno bueno hay que ver porque ahí lo mismo actúa la reducción del ejército industrial de reserva y en consecuencia la tendencia al alza del salario real la tendencia a que estos se muevan en forma dispar en beneficio de los asalariados y que perjudiquen a los trabajadores pero reitero yo lo que veo importante en el análisis ahí es que bueno él dice suben caen las ganancias suben los salarios pero aumenta el producto ¿no? y ¿qué quiere decir ya ahí? porque bueno yo creo que hay hay marxistas que no han escrito pero que deben pensarlo que ya ahí se ha vuelto un político que favorece las la demanda agregada no, no es como él ve como ha ocurrido como ocurre bueno que eso tiene límites sí los límites los vamos a ver hay cosas que yo expresé en la clase anterior que me parecen muy importantes por ejemplo la cuestión del ahorro ya ahí tiene la visión que la tiene Kaleck y la tiene Keynes también de que si hay un problema de financiamiento la inversión puede seguir adelante con crédito bancario digamos que ahí no hay no es como dicen los clásicos que primero tiene que haber ahorro y si hay ahorro hay inversión no existe la posibilidad de financiamiento eso es una cosa que yo ya lo vi hace mucho que lo presentó en el año 85 en un panel en el año 85 enfrentando la tradición de Ricardo y de Smith la tradición clásica y enfrentando una visión grande dentro del marxismo porque Fowley si Fowley se pronuncia en contra de esa idea incluso Fowley con otro autor marxista Michl tiene escrito un libro sobre teoría del crecimiento y él es claro el ahorro impulsa la inversión y no al revés y Dumenil le vi también yo no sé Dumenil le vi también ponen eso incluso lo ponen en términos sí en términos incorrectos en términos que deja flancos para el marxismo yo he visto críticas del marxismo por todos lados por ese artículo de Dumenil le vi porque el ahorro es necesario para la inversión bueno lo cual no quiere decir que el ahorro no sea una cosa necesaria que es lo que uno escucha en las universidades del conurbano ¿no es cierto? en muchos no, no digo en las universidades pero en muchos poqueinesianos el ahorro no es importante bueno eso es otra cosa el excedente económico es una cosa importantísima eso es una cosa distinta yo creo que la inversión determina el ahorro digamos si uno tiene el financiamiento puede seguir aunque no tenga ahorro ahora decir que el ahorro no tiene importancia es decir que el excedente económico no tiene importancia que así como ocurren las fugas de capitales así ocurren las fugas de capitales se hacen políticas keynesianas políticas de estimular la demanda agregada políticas libradas a las fuerzas del mercado para mí ese es otro error voy a hacer una referencia y se descuida el excedente es decir el excedente que sale del país eso ha pasado en todo el siglo XXI en la Argentina tanto Tanto Shaik como sí Lavois como Fouley Dumenil le vi por ahí cambian se refieren a la economía de un solo sector bueno Marx no es mucho más fácil estudiar la economía en un solo sector pero yo creo que si se hacen estudios de inversión o de demanda agregada sí hay que estudiar sectores hay que estudiar dos o más sectores y hay que ver cómo fluyen las inversiones en cada sector eso es consistente con la visión de Marx y es consistente también con la visión de que los mercados nos pueden jugar un papel importante en asignar la inversión aún en en el capitalismo este que se los mercados por ejemplo hicieron el sector automotriz eso es una cosa crece crece el sector o por ejemplo a lo largo de este siglo creció creció pero este digamos eso es un problema macroeconómico bueno voy a terminar esta presentación de la de la política del análisis es ahí con sí 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 repitiendo un gráfico porque yo lo he enseñado muchas veces y este me parece que se ve claramente voy a pasar después a los límites de Jaic este y a la crítica con los keynesianos y los caliquianos y voy a terminar con el sector externo bueno fíjense esto supongan el tiempo y supongan que acá yo tengo esto entonces estos son los salarios participación de los salarios los salarios estaban acá y a los tres años se hace una política persistente de demanda persistente que hacen que los salarios vengan acá bueno tanto acá como acá delta es igual a cero a lo largo a lo largo de todo esto y a lo largo de todo esto es decir ahí están en un paso más arriba pero la participación de las ganancias se queda quieta después de este salto y este salto es decir esto es igual a esto y es igual a esto ¿no? perdón esto es igual a esto ahora en este salto en este salto esto es positivo porque pasa de 60 a 65 es decir tengo un delta de 5 y eso es igual a delta de wr que siempre es mayor que el delta de ir quiere decir que acá hay una diferencia porque hay uno que viene así y hay uno que viene por debajo y después se une en la misma línea que es esta línea bueno eso se los se los señalo porque me parece una cosa importante para para leer este sí para leer si ustedes se animan bueno entonces los límites vamos a ver los límites los límites porque esto sí es cierto es cierto pero el propio ya pone los tres límites y esos límites son bueno primero que el costo laboral unitario puede afectar las ganancias y en forma perdurable en forma sí en forma que arruine el negocio digamos que al capitalista le diga no no yo esta línea la dejo a esta línea de producción la dejo o que diga no yo no invierto siempre por supuesto en ese comportamiento la firma que va a tener de este mejorar la productividad del trabajo y bajar el salario real o tender a comprimir la suba del salario real e insistir con políticas este sí con políticas restrictivas sobre el trabajo bueno la visión keynesiana y kaleckiana bueno si uno lee la teoría general también la teoría general un alza de salarios este genera problemas este lo que pasa es que kalecki en la teoría general establece todas las los argumentos posibles para hacer ver la inconveniencia de que baje el salario nominal eso es cierto en keynes en kalecki la visión es distinta porque kalecki dice si hay que subir digamos que la visión de keynes es una versión visión que bueno se compatibiliza con con el capitalismo con determinada época del capitalismo la firma no este no puede fácilmente bajar los salarios reales o nominales y la visión de yaí no la visión de yaí es este que de esto se sale subiendo salarios de esto se sale siempre que hay un problema se suben los salarios bueno es una visión distinta a la de yaí y a la de Marx y yo definiría la visión de si la visión de 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 los kaleckianos la visión de la boah de hay diciendo que cuando hay un problema de estos tiene que impulsarse más la demanda agregada ahí porque acá hay un problema generado bueno hay que aumentar más la demanda agregada va a aumentar más el producto va a aumentar el salario y ese aumento de la demanda va a arrastrar la oferta esa sería la solución de la boah yo esa solución se la he escuchado incluso personalmente a la boah una vez cuando la boah le hicieron la pregunta ¿cómo se sale de la crisis del euro? él dijo bueno de la crisis del euro se tiene que salir si Alemania sube los salarios bueno todos suben los salarios hay que ver si los capitalistas alemanes quieren subir los salarios es decir quieren reducir su competitividad internacional eso era lo que estaba diciendo este ahora lo importante pero lo planteo abiertamente porque me parece una corriente importante la de la boah la de Jaén por más que yo no coincida es una visión considerable ahora no es la única visión cainasiana porque en el año 1990 estos dos autores Baduri y Marguin Baduri y Kaleckiano hicieron un trabajo que está citado tiene un título un título interesante ¿no? se llama el desempleo y el salario real las bases económicas para ideologías políticas contrapuestas es un trabajo muy interesante pero digamos más allá de lo que yo pueda decir sobre este trabajo yo creo que es el trabajo de macroeconomía crítica el trabajo de macroeconomía crítica que repito es un Kaleckiano y el otro no se ve que es keynesiano keynesiano de izquierda es el trabajo que a mi ver ha tenido mayor influencia en los últimos 30 años es un este recientemente una revista keynesiana creo que lo dije la clase anterior le dedicó todos los números del año 2016 2017 creo a Baduri Margrin diversas contribuciones para celebrar el 25 aniversario de este texto es un texto que yo en la UBA trabajé mucho y no solo en forma directa sino Paley tiene muchas cosas basadas en Baduri Margrin Lance Taylor también bueno Baduri Margrin dicen lo siguiente si suponemos que hay este la metodología de esto es que suben los salarios hay un aumento exógeno del salario bueno en términos de la UBA en términos calequianos eso tendría que ser sube el salario sube el producto y lo que dicen Baduri Margrin es sube el salario bueno el producto puede subir o el producto puede caer es decir tiene una solución dual digamos dual ¿no? bajo determinadas condiciones el consumo va a subir más que la reducción de la inversión entonces el producto sube ahora bajo determinadas otras condiciones la suba del consumo va a ser más débil que la caída de la inversión entonces va a caer el producto las soluciones son lamentablemente bueno lamentablemente en la UBA creo que salvo algún caso esporádico se dejó de ver esto en una época se veía mucho hace 10 años se veía mucho en macro varios varios cursos los dábamos quiere decir que la economía puede estar tirada por los salarios o puede estar tirada por las ganancias bueno yo no coincido con esta visión es una visión keynesiana pero digamos la la posición keynesiana no es una posición que no tenga este disputa porque estamos hablando de dos autores cuya influencia les acabo de mencionar es decir hay que ver las condiciones en que se mueve la economía en una de esas la economía está tirada por las ganancias si está tirada por la inversión bueno y Lance Taylor Lance Taylor es un hombre que ha estudiado mucho las economías subdesarrolladas él dice que para las economías subdesarrolladas los aumentos salariales las políticas prosalarios son exitosas pero él hace un estudio en su libro del 2004 sobre la economía norteamericana y lo acaba de reeditar en el artículo de 2021 dice que la economía norteamericana el ciclo está tirado por las ganancias bueno doy autores que para mí tiene un peso enorme por ejemplo Lance Taylor para mí es un autor es un keynesiano un caliquiano pero es un hombre que ve la economía por todos lados por el desarrollo por la parte crediticia por Marx Lance Taylor este bueno no es marxista es un estructuralista pero él cree que una explicación importante de la economía es el ejército industrial de reserva que es una explicación marxista eso en cuanto a bueno y por supuesto el ciclo está tirado por las ganancias en cuanto cuanto hay mella para las ganancias el ciclo el ciclo retrocede incluso Taylor ha hecho propuestas muy importantes por ejemplo él publicó una propuesta el 20 de enero de este año que es cuando sube Biden y es una propuesta parecida a la de Bernie Sanders pero muy fundamentada es decir él no cree que que no tenga que haber aumentos salariales para recomponer la economía norteamericana pero dice que tal como se mueve tal como se mueve desde el año 1950 a hoy está tirada por las ganancias bueno el segundo problema es la tasa de interés para Shaikh uno es la caída de las ganancias el otro la tasa de interés la suba de la tasa de interés las condiciones financieras bueno Shaikh trae explicaciones cortas sobre este problema yo creo que hay otros autores marxistas que tienen bueno Dumenil-Levy Fowler explicaciones más importantes y yo creo que la 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 cuestión de de la tasa de interés bueno en este momento la tasa es cero la tasa es cero así que digamos ese problema como tal no existiría hace 15 años que la tasa es cero 12 años pero sin la relación deuda-capital la relación deuda-capital es es terrible la acumulación de capital ficticio en las firmas privadas es tremenda la base monetaria que inyectan los bancos centrales sobre todo en las reservas federales extraordinaria imagínense que si uno lo mide por encajes excedentes del 2008 al 2020 no tengo la cifra de este año la base monetaria que va a bancos no el circulante sino que la parte base monetaria que va a bancos creció de cero al 35% del PIB del 2008 al 2020 abril marzo abril del 2020 y lo que es muy importante en Estados Unidos en la suba de la deuda de la relación deuda-capital es el mercado no controlado el mercado el shadow banking eso es muy importante para mí el primero que vio el shadow banking en la teoría económica no sé Forstom que es un economista de la época de mí pero Marx sí lo vio porque Marx vio lo que son las bill de Londres las bills of exchange y la teoría de Marx es que hay un estiramiento un estiramiento un estiramiento de los medios de pago y ese estiramiento de los medios de pago inevitablemente conduce a la crisis bueno cuando la gente lee el estiramiento el estiramiento de los medios de pago dice ¿qué es esto? porque Marx está con patrón oro no Marx no está con patrón oro Marx está con la convertibilidad del banco de Inglaterra y con un sistema paralelo que financió la revolución industrial y que entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX ayudó a consolidar la libra en el mercado internacional que son las bills of exchange el mercado India Ceylán Inglaterra Francia Estados Unidos se hacía con bills of exchange es decir con shadow money bueno y el tercero es la inflación yo sobre inflación mucho no no voy a hablar bueno por supuesto cuando uno habla de inflación tiene que sacarse encima al caso argentino porque es una situación completamente distinta situación del 50% no hay en ninguna parte del mundo ahora ya ahí dice una cosa que para mí es importante y sí en general la teoría lo reconoce los keynesianos creo que Paley 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 este yo me acuerdo cuando había 20% de inflación yo le pregunté a Paley si las políticas que él propiciaba se podían aplicar con el 20% de inflación y él no me contestó me dijo que no porque él venía invitado oficialmente pero movió la cabeza que no la inflación es una cosa muy seria ahora bueno ya ahí más que nada se refiere a la suba del neoliberalismo porque la suba del neoliberalismo se hace a partir del fracaso de las políticas expansivas keynesianas en la década del 70 y de una reestructuración del capital sí que ataca los problemas del capitalismo de una forma en que los keynesianos no lo podían atacar porque ellos tenían recesión e inflación alta por supuesto es a través de un ataque a la clase obrera de Thatcher y de Rian bueno último punto yo leí en el 2016 el trabajo de Shai bueno lo tenía atrasado al trabajo de 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 la y en el 2014 también salió el trabajo de Heine Heines Eckhard Heines creo que no sé si es austríaco o es es alemán no es un este es un calequiano que lo trata bastante mal a Marx a mí me parece que yo creo que él era marxista pero me parece que decir que Marx acepta la ley de C bueno está bien puede pensarlo pero tendría que aclarar que en cinco o seis pasajes de sus obras Marx argumenta contra la ley de C incluso discute directamente contra Ricardo bueno bueno leí esos libros y me di cuenta que no había nada sobre el sector externo bueno desde América Latina uno se puede quejar que no hay sector externo yo en esa época leí un libro un artículo muy lindo de un brasilero un caletiano Rouglitsky Rouglitsky Fernando Rouglitsky que contraponía yo creo que él es un graduado de la New School contraponía los trabajos de sí de la gente de la New School de la UA de Taylor de Taylor me parece que es un discípulo de Taylor aunque Taylor trabaja más que nada de los keynesianos que no podían el sector externo contra la tradición de América Latina de sí sobre todo César Furtado de María Concepción Tavares de Otón de los Santos de tantos macroeconomistas que tiene Brasil que se basan en el tipo de cambio incluso en la Argentina en la Argentina hay una tradición del tipo de cambio importante me parece que a partir de Frenkel que él vio bien lo que era la tablita cambiaria Martínez de Ocho bueno yo señalo que sí no se puede hacer este macroconomía ni acá bueno como dice Lance Taylor en el 2021 ni en Estados Unidos sin el tipo de cambio y el tipo de cambio bueno hay una persona que ya ahí es un especialista en el tipo de cambio pero en el tipo de cambio estructural como precio de producción de gravitación fundamenta el tipo de cambio las tendencias a la devaluación en los costos absolutos de Smith a diferencia de los de los costos comparativos de Ricardo digamos tiene una visión del largo plazo el tipo de cambio pero no hay visiones este no es una visión significativa para la macroeconomía la macroeconomía lo que uno tiene que ver es bueno si hay devaluación si hay una apreciación lo que sale qué sé yo lo que salió esta noche el dólar está a 185 pesos ese es este digamos el elemento que juega y que por supuesto también el dólar oficial está a 100 pesos ¿no? que eso está apreciando el gobierno ¿no? y el gobierno el gobierno cree que tiene posibilidades de hacer una política de apreciación bueno esas son cosas importantes que yo no no encuentro y el tipo de cambio eso lo dice Brian que es un marxista australiano es importante primero porque la modificación del tipo de cambio es contractiva o expansiva eso es lo primero que uno tiene que que no es un problema de gravitación eso es Krugman y Taylor si es expansivo si por ejemplo en la Argentina es contractivo en el 2014 cayó el producto en el 2016 cayó el producto puede haber condiciones en que sea expansiva para mí en el 2002 es expansiva salvo un un periodo de uno o dos meses pero en general el tipo de cambio ahí realineó los planetas digamos después el tipo de cambio bueno con respecto al salario real es muy importante en la Argentina y en todos los países del mundo y el tipo de cambio en la Argentina y en otros pero sobre todo en otros países es muy importante en cuanto a distribución de la plusvalía porque hay sectores que están ligados al comercio internacional porque exportan porque importa entonces el tipo de cambio los toca abiertamente sobre todo el sector exportador yo creo que en la Argentina sí las superganancias que hacen los exportadores Brasil los exportadores y bueno el tipo de cambio también yo creo que hay que verlo sectorialmente sectorialmente no sólo en cuanto a exportables importables sino sectorialmente yo creo que sí hay un trabajo interesante sobre el tipo de cambio en en la en Brasil y que hay una necesidad de en en América Latina ver el desenvolvimiento de las economías ver el tipo de cambio este sobre todo cómo juega financieramente y financieramente el tipo de cambio no solamente juega en América Latina también juega en en muchos países de Europa muchos países de Europa por supuesto en la periferia europea también juega en el sentido de que muchos de esos países no no aguantan con el euro no tienen este no tienen posibilidad de expansión con el euro no no se van del euro por alguna razón incluso puede ser hasta por una razón incomprensible la paviza por ejemplo dice que cuando él fue diputado de Siriza comprobó que no se podía salir del euro porque para los diegos el euro es un factor de seguridad de confianza o de estima nacional que en realidad es un factor fue un factor de destrucción de la economía griega bueno termino con si estamos con tipo de cambio sí quiero hacer una referencia a una autora que es Vasudevan Vasudevan una india que trabaja en Estados Unidos y Vasudevan es una autora que estudia el tipo de cambio y el sistema mundial y lo que ve Vasudevan es algo parecido a lo que ve Marx en el sentido de que Estados Unidos y de lo que hizo sí de lo que hizo el imperio británico Estados Unidos ha tenido la habilidad de extender el dólar por todos lados a través del shadow banking porque todo el mundo tiene deudas privadas o fondos en dólares por ejemplo los países asiáticos tienen excedentes en dólares esos están nominados en dólares bueno todo el mundo sabe lo de la reserva del banco central sino pero todo todo lo que ellos manejan Corea Taiwán todo eso está en dólares y eso está manejado por los bancos norteamericanos y los bancos norteamericanos como hacían en el mercado de euro dólares en los años 70 recicla eso sobre todo América Latina donde hay Brasil sobre todo Argentina países que son deficitarios que son deficitarios y que tienen excedentes por la cuenta capital sobre todo Brasil que tienen préstamos préstamos y están totalmente en dólares como China China es otro que están totalmente en dólares entonces lo que dice Basudeban es que para Estados Unidos manejar el tipo de cambio es una cosa bueno y su sistema financiero es una cosa que a través de este mecanismo se le facilita porque como los dólares están en todas partes se necesiten o no se necesiten porque por ejemplo Brasil no necesita dólares y tiene dólares cualquier problema frente al dólar Estados Unidos lo arregla como lo arreglaba el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés entonces todos los dólares se van a Estados Unidos y los que los dólares salen de esos países es decir de Brasil de Argentina entonces cada vez que Estados Unidos tiene una crisis financiera o monetaria como la del 2008 o como la que tuvo con los países asiáticos en el 97-98 la crisis siempre siempre se paga afuera cambiaria porque las devaluaciones son en Brasil en Argentina bueno por supuesto en el sudeste asiático y eso significa fuga de capitales y bueno no solo significa fuga de capitales sino compras de más dólares porque hay un fly to quality es decir a Estados Unidos le va mal tiene problemas financieros que los arregla a costilla de los demás sobre todo Sudamérica y sin embargo aumenta la demanda de su moneda nacional por el fly to quality que aumenta la demanda de títulos del tesoro bueno esto muestra que si la economía abierta es una economía totalmente globalizada es una economía en la cual el tipo de cambio juega un papel fundamental y las omisiones del tipo de cambio son cosas sí no puede haber omisión al problema del tipo de cambio bueno cierro acá les agradezco les agradezco la participación sobre todo un tema por tratarse un tema yo creo muy importante muy importante pero un tema arduo tema arduo por supuesto estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta este el martes pasado Diego me hizo preguntas pero bueno eh si no si no hay preguntas me despido nos despedimos nos despedimos porque el equipo de la SEP se despide con la ah este van a estar al tanto que se realiza las jornadas de economía crítica en octubre y bueno van a estar al tanto de nuevas actividades que hagamos en en la escuela de economía política bueno muchas gracias ¿dónde estás Nicolás? ah bueno ¿estás en un subte Nicolás? no sé cómo quién quedó por la grabación como al y Nicolás puede ser que haya quedado el tema está en un subte Nicolás estoy en un colectivo no en el colectivo desde el celular la aplicación no me permite intervenir sobre la grabación no puedo frenar la grabación desde el celular así que yo ahora esto está grabando y va a salir en el video pero no pasa nada puede quedar como un dato de color yo ahora me voy cuando salgo que alguno de ustedes como cuando salen todos se corta igual la grabación ah está bien listo se queda guardada la grabación se queda grabada cuando se termina cuando se corta la actividad se sale y me llega a mí no pasa nada bueno bueno ah listo listo venía a mí de que no se pero bueno no puedo parar la grabación yo es del celular por eso ah ok ok de última después cortamos el nos vemos mi presentación Vicky si si me escuchaste la presentación si querés me está me está hablando a mí dale pero todo lo que hable va a quedar grabado a menos que uno nos vemos ah no bueno vos escuchaste la presentación si 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 en algunas partes después la voy a volver a escuchar si 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 en algunas partes yo estoy muy cansada entonces no la seguí bien en algunas algunas partes pero no pero se entendió bueno bueno si misión cumplida bajó mucho el número si no sé si el si el encuentro pasado había más más gente o o en este y en este hubo menos o si en el pasado hubo también poca gente que yo en el pasado no estuve no pero empezó con mucha ah si si empezó con mucha bueno bueno después lo lo veremos chau chau muchas gracias adiós adiós